hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a hacer un vídeo de reacción distinto porque distinto porque vamos a reaccionar a esto esto está acá es una cerveza ucraniana no sé si se puede ver ahí se ve bien la etiqueta se llama no puedo pronunciarlo no tiene ninguna palabra que esté en el idioma que podamos entender la mayoría de los que están viendo este vídeo quiero decirle a todas las personas que estén acá viendo que sean ucranianos esta cerveza es un regalo que me hizo mi querida amiga Alina con la cual hicimos video blogs en barcelona transmitimos en twitch muy seguido así que pueden seguirla en sus redes sociales se los voy a agradecer yo le enseñé a ella a tomar mate le llevé un mate de regalo unos alfajores y ella me entregó esta cerveza que está helada en este momento está helada y tiene una historia de cerveza tiene una historia porque también el chocolate está riquísimo la vista de la reacción al chocolate que no se lo pueden perder un chocolate ucraniano y medio también esto que son como una especie de frituras made in ukraine ahí para tomar para comer con la cerveza especial porque cuando yo la dejo a ella en barcelona yo me tenía que ir vamos a destaparlo tiene el lorcito a la puta aria tiene el lorcito tiene el lorcito bueno la cosa me tenía que ir a volver para acá para el COI viste y después les voy a contar la historia os la cuento en otro momento vamos a disfrutar la cerveza ya al abrirla siento un aroma frutado tiene un aroma frutado la cerveza 8% de alcohol ahora vamos a probar la cerveza uranina tengo que decir que las cervezas de españa no me gustan muy boludo puedo tratar la cerveza negra esto no 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 chicos es cerveza negra la puta madre harina la concha que rico por favor Para la nueva espuma. No, esto es. Chicos, yo tengo que decirles que. Tengo un tema. La cerveza negra es mi preferida. O sea, amo. La amo. No tomo la cerveza negra desde que estaba en Argentina. Hace más de un año. No lo puedo creer. Noctep. Chicos, esta cerveza es muy buena. Quiero que vean el nombre, la marca. Quiero mirar si la conocen, por favor. Es muy buena. Es muy buena birra. A ver, si la tengo que evaluar. Hace mucho no tomo cerveza buena. Acá en España no hay cerveza buena, loco. No hay cerveza buena. O sea, no a este nivel. Este nivel supera ampliamente a cualquier cerveza que pruebe acá en España. O sea, y no quiero que se enojen. A ver, quiero que la gente de España que está viendo este video. No se enoje. Pero es la realidad. O sea, no... Mirá que lindo. Ahora le dejé que salga espuma porque quería probar la espuma. Parece muy suave. A ver. Tiene unas burbujas muy finas. Muy refinadas. A ver, vamos a probar las frituras. A ver cómo están. Las frituras. Se llaman Fwint. Tienen como... Las frituras tienen como... Mirá. Como un chorizito. Como un... Algo ahí. Tiene algo raro, ¿no? Están buenas. Tienen una... Tienen buena pinta. A ver, vamos a abrir. O sea, igual no identifico qué es cada cosa. O sea, igual no identifico qué es cada cosa. O sea, igual no identifico qué es cada cosa. O sea, igual no identifico qué es cada cosa. Son tostadas saborizadas. Bueno, a ver, tiene 8% de alcohol. En teoría, con esta botella, ¿me podré poner en pedo? ¿Me pondré en pedito? O estaré ahí arrimado nada más. Mmm. Mmm. Estos fritos, estas frituras están buenísimas, ¿eh? Mmm. Claro, acá en la imagen tiene como varias cosas. Pero es porque los palitos, estos palitos, están hechos con eso, con sabor a eso. A mí me comió un salchichón. Mmm. La verdad está muy bueno. Yo, me está... Me interesa esto, ¿eh? Qué lindo que es el intercambio cultural, ¿no les parece? Chicos, déjenme abajo. ¿Qué les gustaría probar de Argentina y a la gente de Ucrania? ¿Qué les gustaría probar de Argentina y a la gente de Argentina? ¿Qué les gustaría probar de Ucrania? Déjenmelo abajo en los comentarios. La verdad, que yo no lo había pensado. Bueno, quiero probar la cerveza ucraniana. Porque la verdad no tenía ni idea que tiene cerveza buena. Pero es muy rica. O sea, sinceramente, es más, es más rica que la de Argentina, me parece. Yo extrañaba mucho la cerveza argentina porque... Va, qué sé yo, por ahí mi paladar estaba acostumbrado a cerveza, no sé. Pero me parece que en Argentina tenemos muy rica cerveza. A comparación de las cervezas que he tomado, por ejemplo, en otros países. Estados Unidos, Brasil. La cerveza no es buena. ¿No es buena? ¿Dónde más? En Tailandia. Acá en España. La cerveza que he probado a lo largo de mis viajes. Nunca fue como decir, guau, qué cerveza. O, no sé. Siempre, por lo general, era para regular para abajo. O sea, la cerveza, por lo general, en otros países es como agua. Que la tomabas re tranquilo. O sea, obviamente te ponen pedo, ¿no? Pero suave, no tiene como un cuerpo. Esta cerveza es todo lo que está bien. O sea, es excelente. Lo único que sí se siente un poco pesada. Se siente que... Se siente como... Tomame. Tomame con... Tomame con calma. ¿Tendés? No sé. A ver. Ya me la bajé toda. A ver. No queda más nada. Mmm. Y tiene como una gasificación... Tiene una gasificación fina. Una fina gasificación. Creo que esto me va a poner muy bien pedo. Voy a hacer algo más coherente que puedo hacer en este mundo. Y... Hace de cierran de terminarme la cerveza que me queda. ¿Qué puedo decir sobre la cerveza que me ha presentado Alina? Primero voy a poner el nombre de la cerveza acá abajo. Para que lo puedan... Para que sepan a qué estoy reaccionando. A qué se lo estoy reaccionando. Quiero decirles que se las recomiendo al 100%. A la gente que le gusta la cerveza amarga. A la gente que le gusta la cerveza negra. A la gente que le gusta sentir el sabor frutal. También porque tiene un sabor frutal muy importante. Que no paga tampoco el sabor de la cerveza. O sea, tiene un sabor frutal. Pero no es que... Le decís... Ah, me quedo en ese sabor. No. O sea, podés aprovechar... Es como tomarte una buena cerveza de verdad. Bajo mi criterio. Por ahí hay gente que dice... No, ni en peda. Hay gente que no le gusta. Me acabo de levantar. Sí, acabo de levantar uno del piso. No sé. A mí me encantó. ¿La recomiendo? ¿Cuánto? Al 100% la recomiendo. Si tienen la oportunidad de probarla, pruebenla. Adelante. Que está muy buena. Cuando vaya a Ucrania, voy a... A tomar muchas de estas. Porque está buena. Aparte se me hace que debe estar bueno para charlar con la gente. ¿No? Tomar un par de birras ahí en Ucrania. Va a ser medio difícil. Pero estoy aprendiendo un poquito de ucraniano. Muy poquito. Como para poder hablar con alguien va a ser complicado. Pero bueno. Espero poder llevar una traductora. Que me ayude a comunicarme con la gente. Sería genial. Guiño, guiño. Nada. Amigos y amigos. Gracias por estar acá. Les pido que si les gustan mis videos. Me dejen sus comentarios acá abajo. Un like. Y por favor no olviden de suscribirse. Al canal que es muy, muy importante. Y ahora sí. Amigos y amigos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Como una mierda. No. 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 Gracias por ver el video.